que se fue mi gente bienvenidos a mi canal venimos con un nuevo vídeo ahora de la banda open and burning body la banda de deadcore de eeuu acaba de lanzar una canción a new responsibility el cual forma parte de lo que va a ser su nuevo disco que está próximo a salir este 6 de mayo así es bajo la disquera sick and strike que es la disquera que ya viene desde el disco anterior en el 2019 así que bueno vamos a escuchar open and burning body nunca defrauda tampoco así que es una excelente banda vamos a ver qué tal la escucho desde que estoy en la secundaria ooooh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buena ¡Gracias! Dejen de botar la gasolina que esta cara ¡Gracias! 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 ¡Oh! Solo de guitarra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! Se formó Prendedera ¡Ah! Dice que todo el mundo se iba a prender en fuego y que se iba a formar la demencia Pero de todas formas la canción estuvo brutal Ya no son tan deadcore Ahora son más metal Pero siguen teniendo su deadcore La canción estuvo en verdad muy buena Eh... Bien... Bien... Bien fuerte La voz de Man Es buenísima Tiene tanto los growths como los... Los cantos altos Tienen... Buenísimo Pero siento que ya no son lo mismo de antes La energía ya no... Igual la canción me gustó Pero... ¿Sabes? La gente... Las bandas siempre van evolucionando La calidad del video estuvo buenísima en verdad Estuve esperando que se prendiera en fuego pero nadie se prendió Buen video Así que espero que les haya gustado a ustedes también ¡Nos vemos!